Muy buenas, pues nada, bienvenidos a esta segunda tanda donde ya empezamos con los talleres del día de hoy. Hoy tenemos aquí a nuestro compañero Mariano, que es el que va a inaugurar la sala de taller 1 y bueno, Mariano, está feo decirlo, pero es una leyenda de WordPress y aquí en la comunidad de España pues es una persona que queremos muchísimo y nos va a impartir una formación muy, muy, muy interesante y bueno, la verdad es que pocas presentaciones tengo que hacerle yo a este monstruo, así que nada, os doy paso con él y que comience el taller. Bienvenido al taller, el taller es bueno de la happy de al lado, si queréis, en cualquier momento podéis cambiar de sala sin problema, yo no me enfado ni pasa nada. Yo soy Mariano Pérez, estoy en WordPress desde hace un montón de tiempo, desde 2005, soy deputy de la comunidad mundial así de WordPress que significa que apruebo las mitad y las walk-up y los mentorizo y les digo lo que tienen que hacer y ese tipo de cosas y tengo una consultora informática en Sevilla, pero somos trianeros, así que toda nuestra web pone abajo hecho en triana, aunque no lo tengamos en triana. Y tengo también un podcast con otra leyenda del podcasting en español que se llama Miguel Alterron, que podéis escuchar, que se llama Potencia Pro, hay algún oyente de Potencia Pro que nos escucha todas las semanas, hacemos un podcast de WordPress todas las semanas, que os recomiendo, si buscáis Potencia en Google os saldrá una Potencia de la bicicleta, tenéis que poner Potencia Pro, que es un podcast súper divertido, y no es que lo haga yo, pero es por Miguel Alterron que es el bueno, que es súper chupo, el mejor podcast de WordPress en español, el mejor que es el de Haygen Megalmar y que todos los demás que hay. Y entonces vamos a empezar con este interesante taller que se llama cómo hacer aplicaciones CRUD con WordPress, ¿por qué alguien no sabe lo que es una aplicación CRUD? Entonces vamos a empezar por eso. Se intuye, pero. Se intuye. Una aplicación CRUD es muy típico en informática porque la gracia de este taller es hacer esto, que había que ser ingeniero informático, haber hecho un FP o ser informático para hacer este tipo de aplicaciones, pero ahora gracias a WordPress la podemos hacer sin ser tan informático. Una aplicación CRUD, por supuesto son unas siglas que bien escribo. Viene del inglés, que son aplicaciones que lo que hacen es, la C es CREATE. CREATE. Qué práctica la pantalla. CREATE, que siempre he querido dibujar en una televisión. CREATE, o sea, que puede dar de alta datos. O sea, tú tienes unos datos, el nombre, apellido, lo típico es nombre, apellido, tengo perro, bien. CREATE, crea los datos y los guarda en una base de datos. Y después que has creado los datos y las guardas en la base de datos, ¿qué puedes hacer con eso? LEERLO. LEERLO. LEERLO, que típicamente es, y veremos ahora cómo se hace, mostrarlo en una pantalla, en una aplicación de usuario, de móvil, de una web o lo que sea, sacar los datos, consultar la base de datos y que salga. Y después, una vez que le has creado el dato, le has guardado la base de datos, ¿qué puedes hacer también? U. U-DATE. O sea, actualizar el dato. Tú has rellenado, te has hecho socio del Betis, pero ahora estás cabreado y te vas a socio de Sevilla, pues cambias tus datos y te pones, ahora soy sevillista o soy de Cádiz. U-DATE. U-DATE. Y después, ¿qué pasa cuando ya te cabrea con el Cádiz y quieres, ya has creado el dato, lo has leído o lo has actualizado? DELETE. DELETE. BORRA. Entonces, esto es lo típico que se hace con las aplicaciones. Esto es una aplicación de base de datos típica. O sea, que tú puedes crear, actualizarlos, esas cosas. Esa es la cosa. ¿Cómo se puede hacer en WordPress sin ser informático? Meter unos datos, crearlos, actualizarlos, borrarlos y todas esas cosas. Sin programar, porque esta es la gracia. Programar sabemos todos y sabemos todos hacerlo perfectamente. La gracia es hacerlo sin programar. ¿Cómo se haría esto en WordPress normalmente sin hacer lo que vamos a ver hoy? ¿Alguna idea? Si yo digo que vamos a hacer una aplicación para, por ejemplo, darme de alta en el Sevilla o algo así. O sea, darme de alta en un… . Por ejemplo. ¿Con qué? . Efectivamente. Tiene dos puntos más al final del curso. . ¿Está viendo? ¿Se ve grande? . 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 No, no es una mierda, lo que pasa es que ahí han programado 10.000 millones de personas, con lo cual el código es un poco frankenstein. Avances Custom Fill, como todos sabemos aquí en inglés, Custom Fingers son campos personalizados y avanzados. ¿Por qué avanzados? Porque tú puedes dar, tú este plugin lo das de alta en WordPress, ¿se ve bien o lo ponemos más grande? Dado de alta en WordPress y puedes añadir campos en demanda, puedes añadir los campos que sean, tú lo das de alta aquí, se dan de alta los campos y los tienes ahí puestos y entonces ¿qué pasa? ¿Cómo los muestras en la pantalla? O sea, tú puedes poner los campos y los creas, tú creas campos, pero después para mostrarlo en pantalla, que es la acción React que hemos visto antes, pues tienes que hacer esto, tienes que programar, tienes que llamar a un H1, poner el título, poner el Subhebis, no sé qué, tienes que saber programar el frontend para mostrar los datos y para guardarlo eso, pues hay unas funciones que por eso ponen aquí que he hecho para desarrolladores y así es como se hace ahora mismo estas aplicaciones en WordPress y todo el mundo lo hace, todos los programadores de WordPress hacen aplicaciones así con esto. Tiene integración con constructores también para mostrarlo. Tiene integración, pero integración con constructores, ¿cómo se hace la integración con constructores? Muy buena hecha, dos puntos más, ya es el único que va aprobando. Para que esto se muestre así, se usa un plugin de pago anexo igual que se llama ACF Pro. Con esto puedes hacer campos repetitivos, que campos repetitivos significa, por ejemplo, si estás dando de alta nombre, apellido, hijo y tienes seis hijos, puedes meter un hijo, después otro hijo, puedes meter seis veces los mismos datos y por eso son campos repetitivos. Y puedes hacer bloques y puedes hacer bloques y mostrar los datos que tienes guardados en la base de datos hecha con ACF en la pantalla, pero ¿cómo se hace? Aprendemos más. ¿Cómo se hace mostrar bloques? Pues tú tienes los campos y tienes que hacer esto, y después haces una acción, o sea, que tienes que programar. Tienes que declararlo cuando es, es fácil, y aquí está un bloque de testimonio hecho con ACF. Está programado, esto es programación, que no es muy difícil, pero, y todos sabemos programar, como sabemos, pero hay que programar. No se puede hacer sin programar. O sea, que concluimos aquí, en el minuto 5 del taller, porque quería establecer que no se puede hacer en WordPress sin programar una aplicación que muestre los datos, que se pueden actualizar. Entonces, vamos a, nosotros que somos súper listos, vamos a hacer una aplicación, que no ha hecho nadie hasta ahora, sin formatear y haciendo new code. Yo no me he preparado ninguna aplicación para tres, así que le voy a pedir qué aplicación hacemos. Hacemos la aplicación que digamos, ¿qué hacemos aquí? Tenemos una hora y media, o sea, que nos sobra una hora de pase de aplicación. Esto es súper rápido. ¿Una base de datos de currículum? ¿Una base de datos de currículum? ¿Y qué empresas puedan ir a contratar gente? Vale. ¿Alguna otra idea más interesante? ¿Entradas? ¿Entradas de qué? ¿Entradas de...? De un espectáculo. ¿De un espectáculo? ¿Y luego de factura, facturación de clientes? ¿Facturación de clientes? Venga. ¿Y la adopción de animales? ¿No estabais haciendo un plugin ayer, no sé cuánto, para adoptar? Para adoptar animales. Mira, es lo mismo. ¿Cómo contratar? ¿Contratar a probar a adoptar? ¿Y estar enfocado a la ONG, por ejemplo, que también está...? ¿Vale? Depende. ¿Eso te gusta? ¿Eso te gusta? Venga, vamos a votar así entre todos. ¿Qué hacemos? ¿Quién quiere hacer las entradas? Tiene votado la tuya, mimo. Pero, pues, nos va echando atrás. Tiene cuatro puntos más, ¿eh? Alguien cuenta con cinco votos. Pues, entradas no vamos a hacer, porque además tiene un voto. ¿Hace currículum? ¿Usted es un generador de presupuesto? Un generador de presupuesto. Vale. ¿Qué? Gestión de stock. ¿Qué? Gestión de stock. Gestión de stock. Vale. Venga, pues, vamos para allá, si no, no empezamos. Entradas, ya hemos dicho que no. ¿Quién quiere hacer lo de los animales, las mascotas de animales y adoptar? Yo también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, ocho. ¿Gestión de stock? Cri, cri, cri. Eh, ¿cómo era? ¿Qué habéis dicho? Facturación. Facturación. ¿Fasturación? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, cada segundo. Va ganando el PRT. Siete. Y siete. Pues mira, va ganando facturación. ¿Va ganando? No, ocho o siete. ¿Ocho y siete? Ocho era ocho. La que tú creas más interesante que se pueda. Claro, la mejor. A mí me da igual, sí, sí. Pero la que... Lo vamos entre todos, así... Claro, que saquemos más... Da igual, la gracia de hacerlo sin... ¿Te gusta el PRT? La aplicación PRT. Tengo hasta el nombre ya y todo. A ver. Pues yo tengo un montón de protectora para meterla. Fíjate. Está ganando facturación, eh. Así que yo... A mí me digo, yo... La que tú veas. La que... Podemos hacer las dos a la vez. Vamos a hacer, venga. Vamos a hacer las dos, ¿no? Vamos a hacer las dos. Las dos. Vamos a hacer las dos. En el mismo Wordpress las dos. Venga. Con dos cojones. Fantástico. Vamos a facturar. La facturación de las donaciones, ¿no? Venga. Vamos a hacer una aplicación. Eso no está hecho en ningún sitio. Una aplicación y veredad que permita adoptar perros y, además, facturar para venderle comida o lo que queramos hacer. Vale. ¿Qué necesitamos? Un Wordpress. ¿Cómo...? ¿Dónde cogemos el Wordpress? Podemos irnos a un... A un hosting y comprar un Wordpress, pero eso sería ya de pago. Ya nosotros no nos gusta pagar, que somos de Cádiz. Y... Entonces, vamos a hacerlo localmente. ¿Qué haría un listo meter localmente? Pues haría... Hay un programa que se llama Local by Flywheel, que se instala y te crea un Wordpress localmente, pero nosotros somos más listos que eso. Hay otro programa que se llama... No me acuerdo. Cham, que es Cham, que es el que se usaba siempre, que puedes instalarlo e instalar no sé qué, pero nosotros somos más flojos que eso y vamos a usar Docker. Porque ustedes diréis... ¿Qué es Docker? Bueno... Algunos no sabrá lo que es Docker, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es Docker? Dockers son como contenedores. Son aplicaciones que se instalan dentro de una especie de máquina virtual, pero no es una máquina virtual. Y nada más que hay que levantarla y ya está instalada y configurada y todo. Y es con lo que funciona ahora todo Internet. Todo Internet, todo lo que ve ahí de Gmail, Google, todas esas cosas en realidad son pequeños programitas metidos en contenedores, Docker, que se levantan y se apagan, se pueden borrar, se pueden versionar, se puede hacer un montón de cosas. Entonces, para nosotros que somos muy flojos o queremos hacer las cosas muy rápidas, porque tenemos hora y media para hacer dos aplicaciones, necesitamos una cosa rápida, no puedo ser flojo, pues vamos a usar Docker que es más rápido que el local y que todas esas cosas. Porque el local tiene que bajarte 400 Mb de instalación e instalarlo mientras que se instala, no se instala. Y nosotros, para usar Docker solo necesitamos tener instalado Docker en el ordenador, que yo ya lo tengo instalado y tener un archivito de texto que es este. Si se ve bien, no sé, es que yo no veo, si quiere que lo ponga más grande, lo pongo más grande. Solo necesitamos este pequeño archivo de texto que es lo que dice que estamos usando la versión 3 y que vamos a instalar dos servicios. Dentro de servicios tiene la base de datos, que es lo que hace falta para WordPress y la web, que es el servidor web. La base de datos, vamos a coger MariaDB, la última versión, va a estar guardada en la carpeta data, que la carpeta data está enganchada a esta realidad del sistema, con estos usuarios, contraseñas y tal. Y vamos a usar una imagen de WordPress, la última versión, que va a estar enchufada con la base de datos, que es el mismo nombre este que este. Y va a estar la carpeta web, que está enlazada en esta carpeta, digamos, del sistema, con estos usuarios y contraseñas, no sé qué, y va a estar en el puerto 8080, que el puerto es como una puerta, a ver qué hay en las cosas. Solo con esta configuración que es súper pequeñita y que funciona en todo, en WordPress y tal, en Mac, en Windows y en todo, pues nos vamos a la terminal y levantamos un WordPress poniendo solo, docker-compose-app-d, menos-d es para que, eso se llama, d viene de daemon, de demonio, que significa que se quede residente en el sistema. Pues nada, le damos y pone don, don, ya está levantado. Este que me ha sido más fácil que el local-by-fire, el que está acostumbrado a ser local, nada más que hemos hecho eso y después nos vamos a la dirección que es esta y ya tenemos ahí el WordPress. Listo, ya tenemos un WordPress local que vamos a estar limpio, para que veáis que ni lo ha arrancado siquiera, está súper limpio, súper limpio. Recalco la magia que solo con un archivito de texto, de 27 líneas, o sea, una configuración de 27 líneas, que cada línea es nada. Hemos levantado un WordPress. Es súper fácil. Yo cuando siempre digo, no, yo hago el desarrollo local así lo hago con docker, es que es muy difícil, pues yo creo que local es más difícil que esto. Venga, vamos a configurar WordPress. Título del sitio. Mascotas facturables. Vamos a poner. Nombre de usuario, que me pensé que soy yo. La contraseña es esta, que la vamos a copiar porque si no, después no nos acordamos. Copiar. Correo electrónico. Yo siempre le pongo de la empresa porque si me muero que pueda hacer otra persona. No, aquí no hay motores de búsqueda. Pues no hace falta. Y ya está. Ya hemos quedado. Ya hemos configurado WordPress. Accedemos. Ponemos. Ponemos. El MPC que hemos entrado. La contraseña que le hemos puesto. Damos si que lo recuerde por si nos caemos. Y equilicua. Tenemos WordPress. Aquí. Minuto 10 del taller. Ya está. Ya tenemos levantado un WordPress con un archivito de texto súper pequeñito. Tenemos un ambicioso proyecto de hacer mascotas y facturas. Y WordPress configurado. Vamos a configurarlo bien. Vamos a poner una descripción corda. Vamos a poner. Vamos a poner. Fórrate. Facturando. Tu mascota. Ya ha cambiado todo esto. Ya no podemos poner nada. Vamos a poner que estamos en. Esto es muy importante porque después, a final de marzo, cambiar la hora. Y si tenéis puesto. WTC 0. No cambia la hora. Y si ponemos Madrid. Pues sí. Cambiará automáticamente. Guardamos cambio. Esto es una cosa que hago yo siempre. Como al principio. Los enlaces permanentes ya están bien. Ya vienen bien. No. Viene simple. Pues vamos a poner. Que tenga. Entonces. Había que hacerlo. Y después otra cosa muy interesante. Cambiar la categoría. Que se llama. Sin categoría. Y vamos a ponerle. El nombre de la web. ¿Qué? ¿Qué? El nombre de la web. El nombre de la web. ¿Qué? El nombre de la web. Más? Cotas. Ah, ha puesto mascotas. Bueno, ahora lo abrimos. Decirlo antes. Bueno, decimos antes. Si no, cómo le puede. El mal lado. Esa más guay. ¿Está bien que estéis atentos? Muy bien. Eso lo he hecho para que estais atentos. Y vamos a cambiar. Máscotas. Fortunada. O sea. bueno, un profesional o lo que sea venga, ¿qué hacemos lo siguiente? dos puntos más para el día que hacemos a continuación dos puntos más para este señor, caballero hay que actualizar vamos a hacer dos cosas actualizar aquí en MED que es un Cosacto Spam pero como aquí nos vamos a dejar que nos vamos a dejar que hay un comentario y a continuación vamos a borrarlo lo actualizamos y lo borramos y lo borramos y en la experiencia que hay temas que vienen tres temas con uno no sobra entonces son cosas reales que yo hago sonia, si yo veo un profesional es borrar todo y deja todo lo mínimo eres tan profesional como yo por ahora ya estamos ahí bueno, espérate, vamos a borrar también te la he dado la Mundo la borramos y la página de ejemplo también la borramos ¿qué hacemos a continuación? bueno, podemos elegir un tema si queremos pero vamos a quedarnos con el tema por defecto este de los pajaritos mira que nos viene bien porque el tema no, este no es de los pajaritos era el otro el otro de todas formas lo dejamos necesitamos lo primero CRUD, ¿no? CREATE CREATE que vamos a usar pues vamos a usar un igual que se hace la forma tradicional de hacerlo es hacerlo con Custom Fill que es un plugin que nos permite añadir campo pues necesitamos un plugin que nos permita también añadir campo y vamos a usar Gravity Form que Gravity Form es un plugin para hacer formulario pero muy avanzado también entramos aquí si tuviéramos la clave lo sube pero aquí lo subimos yo lo tengo aquí lo tengo aquí todo preparado los plugins que vamos a usar y tenemos Gravity Form 2.69 ¡puff! supera la directiva no se puede porque es más grande de la cuenta esto es un fallo gorda aquí se acaba la clase aquí se acaba no, no, no tiene solución pues lo vamos a poner a mano directamente o sea, vamos a coger estamos aquí en música Gravity Gravity Form lo copiamos eso se puede esto se ¿qué? después descomprimos después porque si estábamos descomprimos primero ¿se podía descomprimir primero? pues si estuviéramos en un hosting en internet subir un montón de archivitos es más costoso que subir uno solo y descomprimirlo y todos los hosting tienen para descomprimirlo entonces lo que hace es irse a content plugin pegar no me deja porque no soy esto es linux y esto no es no tengo permiso porque esta web esta carpeta esta carpeta al estar el contenido en funcionamiento pues solo pueden escribir aquí los administradores pero vamos a hacer un sudo que significa soy administrador que es el gestor de ventana de linux y ya vamos a tener esto que ahora sí tenemos permiso administrador entonces ahora nos tenemos que ir ya un poco más largo equipo home ¿dónde está home? home home mi usuario música gravity copiamos el plugin para hacerlo más paso a paso lo pegamos ahí y ahora lo descomprimimos extraer aquí y ahora esto lo podemos borrar lo vamos a la papelera confirmamos que está bien mal esta carpeta tiene que estar fuera no aquí así que teníamos que así esta la eliminamos nos quedamos ya gratis y ya lo tenemos ahí estupendo pero gratis pero se puede usar gratis si se como es ya lo tenemos ya lo tenemos puesto pues ya está ahí la activamos y yo también ellos tienen una página potencia.pro potencia.pro que potencia en nuestra página se puede descargar en la página del posca por 5 euritos al mes tiene mucho de pago por lo menos para verlo y conocer el pago y si lo yo trabajo con ello lo consigues si lo consigues a través de potencia.pro o de cualquier forma como aquí aquí no está activado hay que poner registra tu copia no sé qué pero registra la copia para actualizaciones y soporte pero como ha dicho Nilo en la primera ponencia para usarlo no hace falta se puede usar gratis porque es libre solo se paga el soporte y las actualizaciones con lo cual lo hemos activado nos ha creado aquí este este menú y te dice bienvenido a Gravity Form introduce la licencia como no tenemos licencia somos pobres le damos a siguiente y dice no tiene que haber licencia entiendo que puedo usarlo y entiendo los riesgos que usarlo sin soporte y que si me casca pues no eso pues muy bien esto ha cambiado a partir de la 2.7 por cierto hay que poner un correo electrónico y entonces ya puede seguir para adelante pues nada o sea que hemos dicho que no tenemos licencia que al final que lo queremos usar de todas formas seleccionamos la moneda que va a ser el euro porque tenemos que facturar modo 5 fritos activado todo podemos dejarlo como está instalación completada y creamos formulario y ya está ya estamos aquí para crear el primer formulario tenemos que crear datos vamos a crear datos de mascotas vamos a poner primero las mascotas mascota descripción vamos a poner datos de las mascotas de las asociaciones de las asociaciones creamos formulario y ya tenemos aquí formulario la que tenemos que meter los datos de las mascotas tenemos aquí estos campos que son campos estándar que son líneas de texto párrafo un desplegable un número una casilla cosas típicas campos más avanzados que no es que sean tampoco avanzados porque es nombre pero tiene avanzado que si ponemos nombre nos pone nombre y apellido directamente si ponemos fecha nos pone un desplegable así como de fecha que podemos configurar qué tipo de selección de fecha que podemos poner si ponemos dirección pues nos pone un montón de campos por eso son complejos porque te pone dirección dirección dos ciudad estado no sé qué repita si campos anidados permite no pero nosotros vamos a meterlo después eso vamos a con un plugin aparte esto no tiene repita pero con un plugin aparte lo vamos a hacer también para que sea exactamente igual que con AFC aquí proponemos estos campos son como campos como compuestos ¿no? estudios chip después campos de entrada que se refiere a las entradas de WordPress o sea título o cuerpo de una entrada no sé qué podríamos usarlo como campo y campos de precios si queremos facturar y ganar pasta pues tenemos por ejemplo campos de productos esto se integra con WooCommerce y tal con lo cual vamos a borrar esto que estamos solo poniéndolo como ejemplo vamos a empezar a las mascotas ¿qué datos ponemos de las mascotas? Sonia la asociación en la que está la población y todos los datos de la asociación pues venga asociación bueno primero tenemos que poner que mascota es ¿no? si es un perro un gato un nombre claro vamos a poner entonces una línea de texto añadimos ahí y le vamos a poner tipo de mascota o el nombre de la mascota ¿el nombre? ¿no? bueno vale sí el nombre se lo ponen luego claro y las razas y todo eso tendría que ser antes me imagino pero es mucho más divertido bueno pues entonces el nombre venga y vamos a poner la descripción estamos haciendo el de todo podemos hablar todo como se llama el bicho podríamos ponerle una máscara de entrada que una máscara de entrada es que tenga que cumplir algo que por ejemplo que tenga que tener dos palabras o que tenga que tener una palabra si marcáramos aquí nos deja seleccionar los caracteres máximos se pone los caracteres máximos que puede tener si es obligatorio o no vamos a poner esto que sea obligatorio se puede configurar a mí me gusta ponerlo con letras el obligatorio porque hay siempre gente que no se puede configurar también aquí en los ajustes ahora lo veremos se puede configurar que el obligatorio en vez de ser con letras sea un asterisco que es un típico poner una cosa un asterisco para que sea rellenable se puede obligar que no sea duplicado bueno además que otra puede tener nombre puede haber más de un nombre si ponemos sin duplicado pues no te deja poner más eso más de una vez se puede poner aquí cosas en CSS se puede poner una etiqueta de campo que después seamos algo se puede hacer lógica condicional que lógica condicional si la activamos es que se muestre o no se oculte o no según pase algo por ejemplo si elegimos que es un perro pues entonces se oculta las opciones que hayamos puesto para gato o ese tipo de cosas se puede hacer venga seguimos añadiendo campo nombre de mascota raza ¿no? tamaño raza ¿dónde me he ido? esto va para arriba aquí general raza que la podemos no raza no primero sería tamaño el tipo el tipo ¿pero tipo se llama? ¿cómo es eso? no eso es especie ¿no? especie ahora no nos hemos equivocado estamos diseñando y hemos puesto un campo más arriba pues aquí se puede con este esto mover se puede mover y podemos la especie primero y podríamos ponerlo al lado también poner uno al lado de otro esto no es muy recomendable porque la gente suele rellenar las cosas de arriba a abajo pero bueno vamos a ponerlo debajo especies razas ¿qué más? provincia provincia o del animal no solo del animal sí sí la podemos dirección la dirección así completa ¿a facturar perrete por kilo? eso ¿por qué no vamos a facturar? que criterio de facturación quizás ¿alergia? 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 vamos a poner un párrafo eso es más grande vamos a poner aquí alergia cuéntanos tus qué le pasa ya está bueno vamos ya está podemos poner más cosas pero de momento ya está bien para saber ya un poco sabemos ya hemos diseñado el formulario lo tenemos aquí si nos fijamos hemos creado formulario con los datos de la mascota y ya Gravity Form tiene aquí formulario para crear y entradas que entradas son cuando demos de alta datos pues están aquí las entradas que en realidad eso es igual que se usa en ACF tú rellenas los datos y se ponen en las entradas vamos a publicar esto en una página que se vea incrustado podremos ya tenemos aquí todos los datos tenemos aquí un botón de incrustado que lo podemos incrustar en una página o en una entrada de WordPress ahora mismo vamos a incrustar en una página porque esto supone que es una página que vamos a crear eso como no tenemos página ninguna si tuviéramos aquí página pues nos saldría un listado de páginas pero como ya no tenemos nada tenemos que crear una nueva página vamos a crear una nueva página que se llame mascota o da de alta tu mascota mascota crear también aquí que hemos creado esto es la primera vez que entramos en WordPress tenemos aquí la mascota con todo lo que hemos puesto se lo hemos puesto obligatorio el nombre de la mascota vamos a poner más cosas obligatorias y ya está aquí ya está aquí le damos a publicar publicamos página publicada vamos a la página si tuviéramos un tema que no fuera tan blanco pues tendría el aspecto del tema y vamos a darle a una mascota venga el nombre de la mascota ¿cómo se llama? Jorge 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 ¿qué especie es el bicho? un raposo un gato un gato un gato raza del gato un raposo Siamé Siamé dirección perdido calle perdida calle perdida aquí bueno nos falta que rellenemos esto ciudad chiclana estado con España ojo que ya ves ya me he rellenado todos los países y todo esto sin duda alergia ¿a qué? a los mariscos cuesta gracias por contar con nosotros nos vemos contigo muy pronto esto es lo que la el mensaje de gracias por haberle dado data aquí tenemos una entrada tenemos entrada 1 con que tenemos Jorge que es el rato no se cuento pero esto es todo front ahora tenemos que ver cómo mostramos eso en el front aquí estamos en el backing vamos a ajustar cosas aquí en el formulario aquí en los ajustes del formulario podemos poner si las etiquetas estas que hemos puesto de cuentarnos las cosas de tu especie está arriba abajo donde sea podemos activar esto que es guardar en continuidad si es un formulario muy largo que se pueda rellenar solo la mitad y después seguir más tarde que eso está muy bien se puede poner un límite de entrada que solo se puede meter por ejemplo si vamos a vender entradas para un concierto pues podemos poner que solo vamos a vender 100 o solo vamos a vender las que sean que está muy bien para vender entrada por un concierto vamos a poner solo 10 se puede programar que aparezca el formulario esté activo a una fecha y se quite en otra fecha también pues van de entrada porque a partir de tal cosa podemos vender y esto viene por defecto obliga al usuario a estar conectado para rellenar o sea que el usuario tenga que darse de alta en la página para estar conectado y se puede activar una cosa muy interesante un anti-span que se llama honeypot ¿alguien no sabe lo que es honeypot? en varias expresiones honeypot es tarro de miel en inglés y es un sistema de seguridad que se pone en los formularios que lo que consiste en poner un campo oculto y como los robots ven el código del formulario y rellena todos los campos y le dan a enviar el robot lo rellena todo automáticamente el robot ve el campo oculto y lo rellena y lo guarda si eres un humano como el campo está oculto rellenas todos los campos y ese no lo rellena entonces cuando llega al sistema a wordpress o al sistema que sea los campos que tengan el campo oculto relleno son de un robot con lo cual eso lo descarta y los campos que vienen a ese campo vacío no son de un robot con lo cual son buenos entonces así te quita todos los robots si rellena el campo entonces llamas a tarro de miel porque es un tarro para traer es una trampa entras ahí rellena y entonces eres un robot si has rellenado ese campo es muy curioso se supone que tenga transiciones germadas y que marcador heredado significa que todos los marcajes que me he puesto los heredé de un anterior formulario son los menos interesantes entonces son todas las opciones que se pueden poner se pueden poner confirmaciones o sea que estas son las confirmaciones que salen de ahí si como hemos puesto antes aquí no dice pues defectos gracias por contactar pues podemos poner gracias por registrar tu mascota la intentaremos vender a precio de oro esa es la confirmación que le damos dime pues sí lo tendrán tienen protección a topo yo entiendo que no pero será el dueño que tenga protección a topo pero no lo sé eso habrá que hacer desde una boca ahora ahora lo voy a pedir otra confirmación que se puede poner es el correo que te llega diciéndote gracias por enviar el correo no se cuenta se puede hacer que le llegue un correo cuando alguien dé de alta un formulario o al administrador o a una persona en concreta o al administrador usuario aquí se pueden añadir nuevas notificaciones confirmaciones y notificaciones se pueden dar de alta muchas y ya está esto son esto son cosas de privacidad evitar que se almacene las direcciones IP durante el formulario retenir las entradas intercineadamente o borrar por si hay que borrarla para el RPD y todo ese tipo de cosas ¿no? todo ese tipo de cosas se puede hacer aquí en los ajustes ya tenemos nuestro formulario de la mascota vamos a hablar rápidamente de facturación ¿no? para ver cómo se hace la facturación facturación vende tu mascota rápido por ejemplo ¿qué datos le ponemos en facturación? precio de venta precio que puede haber aquí unos campos de precio bueno productos que será la mascota sí bueno vale el dato de la empresa o de la nombre vale eso lo ponemos el cliente lo ocurre para que le dé una factura de edad ¿no? sí vale el nombre mascota vamos a añadir el campo de vamos a poner nombre nombre empresa vamos a poner y esto en vez de ser nombre y apellido pues como es una empresa pues vamos a poner nombre empresa y en apellido vamos a poner el fil vamos a poner la dirección que lo hemos puesto y el fil ya está puesto vale y nombre mascota que vamos para abajo aquí pone quality se podrá cambiar a español esto no no veo dónde cambiar español no sé qué no se podrá o se podrá hacerlo traduciéndolo en apariencia no veo en apariencia no 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 vamos esto es una traducción se podrá cambiar por un programa de traducción después si da tiempo ¿qué más? les ponemos a la factura a la derecha Mariano a la derecha ahí esto quitarlo no no toque yo quiero poner si esto se puede quitar porque nos vamos a vender tres mascotas vale podemos así con precio pero parece que aquí no se puede escribir esto viene aquí está la WooCommerce para que esto fuera un está escrito ahí está puesto aquí vale vale es verdad no veo 100 euros ¿cuánto vendemos? ¿a cuánto lo vendemos? ¿a 100 euros? ¿a cuánto? venga 100 euros es muy barato no sé ¿un gato 100 euros? ya no se pueden ya no se pueden comprar ni vender ni más 1000 euros venga ¿qué más? ponemos la facturación ¿qué más podemos poner? número de factura número de factura venga tenemos una aplicación real que tenemos que vender así que tenemos que poner datos reales fecha que vamos a poner fecha factura obligatorio y ¿qué es lo he hecho? número 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 que sea un número número factura guarda Ya tenemos un campo facturación y un campo mascota. Ahora tendríamos que los datos que tenemos dado de alta, que vamos a mostrarlos por la pantalla, que es la gracia, ya hemos hecho el create, ahora el read, que necesitamos para hacer el read. Si usáramos ACF, pues tenemos que programar la vista para usarlo, pero ahora aquí con esto, tecnología súper chupi, vamos a usar otro plugin, que en este caso es GravityView. Copiar, vamos a la web, a content, a plugin, a pegar, a extraer, cortar, pegar, ya esto lo borramos, ya esto lo borramos. Y ahora nos vamos a plugin, aquí está GravityView, lo activamos. Y nos da aquí la bienvenida, bienvenidos. Aquí viene la documentación, no nos hace falta porque nosotros somos muy listos, lo sabemos usar sin documentación. Y ya está. Nos dice lo mismo que antes, tenemos que activar la licencia, pero nosotros no vamos a hacer licencia porque somos así. GravityView tiene un montón de plugins para importar datos, para editar directamente, para hacer grafiquitos, acciones, calendario, exportar, matemáticas, revisiones, un montón de extensiones de cosas que se pueden hacer. Vamos a crear una vista de nuestro formulario, nueva vista. Nombre de la vista, pues vamos a poner listado de mascotas. Y podríamos usar un formulario establecido que nos pongan. Siempre pongo mascotas, es la segunda vez que lo pongo. Mascotas. Mascotas, venga. Mascotas, venga. Mascotas, venga. Espérate, no me he cambiado. No me he cambiado aquí, es más, esto está bien, ¿no? Mascotas. A ver, es que no me he cambiado. GravityView tiene, tú puedes usar… ¿Cuál? Fuente de datos, ¿de dónde vamos a mostrar los datos? Puede ser un formulario ya establecido, porque esto ya viene ya con una vista para hacer un listado de negocios, datos de un negocio, perfiles de personas, perfiles de tal, seguimiento de incidencia, esto ya viene. Pero nosotros vamos a ser uno personalizado. Así que vamos a usar un formulario existente, el de mascota. Y ahora, ¿qué va a ser nuestra vista? Va a ser una tabla, una lista, un dato de tabla, un mapa o un disk, que es un disk que nosotros diseñamos nuestro propio tablo. Ajá, pero lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es que la BD tiene, por defecto, una barra de búsqueda donde podemos buscar los datos de la mascota y tal. En horizontal, en vertical… Buscar el campo, o sea, podemos hacer, digamos, estas opciones. La barra de búsqueda la podemos dejar. Deja. Mostrar información sobre el paginado, pues vale. Podemos dejar. Página de enlace, o sea, poner enlace en cada página. lo podemos dejar. Y ahora tenemos que elegir qué campos van a aparecer en el listado. Podemos poner que el título del listado, por ejemplo, vamos a añadir que sea, porque estamos creando una vista de unos datos que están en la base de datos, que son estos campos, entonces podemos elegir mostrarlos todos o no. Vamos a hacer que el título del listado sea el nombre de la mascota, por ejemplo, que es lo que identifica a la mascota. El subencabezado, o sea, digamos, como el campo secundario, podemos poner la especie, por ejemplo. Y en otros campos podemos poner los demás, la raza, la dirección, que ya añadimos todo, las alergias. Y estos son si la entrada está aprobada o no, que aquí se puede hacer que la entrada, hasta que no esté aprobada, no se muestre, que en este caso no lo podemos usar, que esté un enlace a otro campo, otros formularios, que aparezca quién lo ha creado, que aparezca la fecha en que fue creado, que aparezca, estos son ya metadatos, la fecha en que fue actualizado, que aparezca, esto si es interesante, un enlace a la entrada única, para poder editarlo, esto lo vamos a añadir, un enlace para poder editarlo, grabatar, el IP del usuario, una entrada, un subscribe si nos queremos suscribir, aquí un montón de cosas que no vienen ahora a cuento porque no vamos a usar, un link a editar la entrada, que también lo podemos poner, un link a borrar la entrada, un link que nos permita duplicar la entrada y poner notas, por eso podríamos añadir una, podemos dejarla así, solo un link para editar y otro link para editar. No podemos añadir imagen porque no lo hemos pedido en el formulario. No, pero… ¿Lo pueden añadir? Sí, sí, vamos a hacerlo eso, venga. Esa es la justa izquierda por imagen, pero igual, no podemos añadirla… Aquí, ¿no? Un campo de imagen, sí, sí, venga. Pero no se decide… Sí, 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 esa es la gracia, esa es la gracia de las aplicaciones, podemos ir rediciando, hemos guardado la entrada, aquí vemos, ya hemos guardado la vista tal como la tenemos, podemos aquí ver cómo quedaría, haremos, como no hay… te estoy diciendo que para mostrar entradas que no estén aprobadas, deberíamos darle aquí y marcar esto para poder mostrar, por si no no hay… por defecto solo muestra las entradas que estén aprobadas, pero como tenemos esto marcado, pues no nos muestra ninguna. Venga, vamos a hacerle caso, ya que lo hayamos leído y que eso… Si vamos aquí al final dice ajuste de la vista, mostrar son las entradas aprobadas, lo desmarcamos, lo guardamos, movemos la vista y ya nos da… aparece Jorge, con su datito, con su plan fichita, este aparece el campo Jorge, que es el nombre, el campo datos, los datos aquí porque hemos diseñado un tipo lista, pero podríamos hacer un tipo tabla, ahora lo cambiamos para que veamos cómo cambia la lista, pero queremos añadir una imagen. El diseño del formato que lo coge del formulario… No, 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 lo hemos creado aquí. Bueno, sí, sí, el diseño del formulario, sí, sí, lo coge el formulario. Sí, sí, sí. Ahora podemos probar eso, cambiamos el tema y vemos cómo cambia eso. Venga, vamos a irnos al formulario, a mascotas, le añadimos una imagen que no sé si está… No hay campo imagen, ¿no? No hay campo imagen, ¿no? No hay campo imagen. Vamos a ponerlo antes de la dirección. Y nos pone aquí, foto del bicho. Nos deja subir hasta dos besos, lo guardamos. Vamos a hacer que haya una foto, ¿no? Vamos a hacer clic en la foto, nos vamos a hacer clic en la foto, nos vamos a hacer clic en la foto. Nos vamos a la vista. Todas las vistas, editamos la vista, y aquí en imagen añadimos que foto del bicho en ese campo. Lo guardamos. Vamos a hacer que haya una foto, ¿no? Vamos a ir a la entrada. No hay entrada de facturación, porque estamos mostrando facturación, entrada de mascota. Editamos. Y aquí vamos a subir una foto. Vamos a buscar primero una foto de un gato, ¿no? Foto de gatos. Gato A. Un Ciamé, ¿qué? El trabajo al segundo. ¿Este? Tenemos claro lo que es un gato Ciamé, impresionante. Guardar imagen. Guardar imagen. Llamar web. Estamos haciendo la carpeta música. Ahí vamos. Y seleccionamos música web. Actualizar. Entra actualizada. Nos vamos a la vista. Vemos la vista. Vemos la vista. Estamos hablando de que esto sale sin blanco, que si se adapta la imagen de otra cosa. Pues venga, vamos a cambiar el tema. Vamos a apariencia, tema. Añadir nuevo tema. Vamos a este que estaba hablando antes de los 22, que es el de los pajaritos. Instalando. Instalado. Activado. Y ahora a ver cómo se ve el estado. Bueno, también bastante blanquito, pero ha cambiado un poco la imagen. ¿Y si le cambian al formulario el color o lo que sea? Al formulario, no al tema. ¿Cambia? No sé si tiene petición en el formulario de colonia. Se puede poner CSS para cambiar. Para que tenga una opción. Cambiar los colores. No, no, no. Se puede coger CSS y cambiarlo por CSS, pero no se puede cambiar. Aquí no tiene para cambiar los colores. Tenemos, estamos con la vista. Listado de mascota. Tenemos esta vista. Tenemos esta vista que podríamos poner, podemos cambiar la vista y que sea una tabla, por ejemplo. Pero bueno, como solo tenemos un dato. Aquí si le damos, cada campito tiene aquí su barrito, un iconito de settings que podemos hacer que se muestre la etiqueta, hacer visibles a los usuarios conectados. Podemos poner varias cosas aquí. Después, como hemos visto, tiene un enlace a una entrada simple, un enlace a editar la entrada. Y la vista que se mostrará cuando vayamos a la entrada simple o cuando vayamos a editar la entrada, se puede configurar aquí arriba. Tiene, o sea, cuando tú entras a una vista, tiene tres tipos de layout. Una, la vista, el layout de múltiples entradas, que es este, si tuviéramos más de un gato que lo podemos dar de alta o más de un bicho, aparecería así. ¿Qué campos se muestran en la entrada única? Porque podríamos poner en el listado que solo aparezca el nombre y no aparezca toda la área y no sé qué. Y aquí sí, en la entrada única podríamos poner, bueno, podemos poner lo mismo, que el nombre de la mascota sea el título y que en su descabezado nada y en todos los campos por el resto de campos. Especies, raza, la foto, y la dirección y las alergias. Y que la foto la arrastramos y este es el primero. Vale, y actualizamos. Esto sería como cuando veamos una entrada única, sería así. Y en editar entrada, ¿qué se puede hacer? Podríamos hacer que algún contenido no se pueda cambiar, por ejemplo, el nombre de la mascota, podemos añadirlo aquí. Solo añadir la especie, la raza, la foto y la dirección y las alergias. Y el nombre no añadimos, con lo cual no, no se puede cambiar el nombre. Y así, podemos diseñar en cada entrada, en cada vistas múltiples, únicas y de edición. Que sea, que pueden poner lo que quieran. Tienen los tres tipos de vistas a la vez. Otra cosa. Más ajustes que se pueden poner, ajustes de entrada múltiples. ¿Cuántos tenemos que aparecer por entrada? Pues aquí pone 25, podemos poner 10, 15, lo que queramos. La entrada única. Si tiene que poner un título, un volver atrás, o ocultar los campos vacíos, por ejemplo. Está marcado que se oculten los campos vacíos. Podríamos que no, que se mostraran. Editar entrada. Pues editar entrada. Borrar entrada. Permite a los usuarios borrar. Deja que borre a los usuarios. Y aquí filtros. Se pueden poner que esté ordenado ascendentemente, ascendentemente, por una fecha, no sé qué. Permiso. Que esté disponible en la red Happy, para que conecte con otras aplicaciones. Son los ajustes invasivos que se pueden tener. Le damos a actualizar. Y ya está. Tenemos aquí nuestra vista. Si le damos a la vista detalle, que es ver el campo único, pues aparece el campo único. Aparece aquí Jorge Guapísimo. Con su nombre, perdida, chiclana, no sé qué. Almarisco. El no pone, por ejemplo, aquí el marisco, pero no pone el nombre del campo. Pues podríamos configurarlo. Podríamos configurar que en la entrada única, en las alergias, en el display ponga alergias. Si me deje escribir. No. Serán etiquetas. Etiquetas. Alergias. El acento. Alergias. No llega acento. Actualizamos. Y aquí que solo pone el marisco, pon ahora alergias. Estupendo. Vamos a hacer más chulo. Vamos a poner. Se pueden poner campos también. Se pueden poner campos también. Se podríamos poner. Vamos a poner, por ejemplo, alergias de, y el nombre del tío, el nombre del gato. Alergias de, el nombre de la mascota, que este es un campo dinámico. Vamos a guardar. Actualizar. Le damos aquí. A la hija de Jorge. Esto es una pasada. Y se puede borrar. Se puede actualizar. Todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa aquí ahora mismo, por ejemplo? Vamos a volver atrás. Bueno, hemos visto editar entrada. Editar entrada. Pues aquí puedo borrar la web. Una cosa interesante que pasa aquí. Hemos puesto que el usuario pueda borrar. Pueda borrar sus datos. Pero ahora mismo, si entramos con cualquier usuario de borrar, cualquier persona que entre en este listado puede darle a editar entrada, y puede borrar la entrada. Pero a lo mejor nos interesa si estamos dando de alta, por ejemplo, para comprar una entrada, o estamos dando de alta otra cosa que solo pueda borrar el usuario que ha creado el formulario. Claro. Que todos los demás no lo puedan borrar. ¿Cómo se hace eso? Necesitamos un plugin aparte que se llama que se llama Avance Filter. Filtros avanzados. Gravity View Avance Filter. Vamos a copiarlo otra vez. Yo no sé si estoy en... Yo creo que es aquí, ¿no? Filtros avanzados. Copiar. Música. Web. Content. Plugin. Entonces, este. Es que no me acuerdo cuál es el que deja... Este. Este sí. Esto lo podemos cerrar para no equivocarnos. Extraer. Cortar. Pegar. Mostrar la papelera. Avance Filter. Plugin. Avance Vista. Vamos a ver lo que pasa. Si entramos a... Estamos viendo aquí en Gravity View. Vistas. Editar. Y... Filtro. Vemos que aquí solo podemos hacer estas cosas. Ordenar por campo, por dirección. No sé cuánto. Cuando estuviéramos, vamos a ver. Por plugin, esto va a cambiar y va a añadir... Va a permitir añadir más cosas. Vamos a... Hacerla. Activamos. No, insolidimos que no tiene licencia, pero lo podemos seguir usando. Gravity View. Todas las vistas. Listado de mascotas. Filtro. ¿Ves? Ahora aquí hay más cosas. Añadir... Que es esto que es añadir condición. Añadir yo estas cosas. O sea, podemos añadir la condición de que... El campo mascotas. O sea, podemos... Efecto que eso nos ocurra. Pero aquí... Ahora queremos que solo el usuario que ha creado pueda borrar. Entonces... Si... Create by... Por un role puede ser que solo los administradores puedan borrar. O Create by... Si el usuario es el que ha creado, el que está logado. O yo, o quien sea. Solo lo pueda actualizar. Borrar. Y si no, no. O solo lo puede haber. Si es, por ejemplo, los datos de una persona que solo lo puede alguna persona. Si... Como soy yo. Si esto ya lo hemos dado de alta. Vamos aquí a cancelar. Aquí estamos viendo estos datos porque soy yo. Vamos... Si... Nos conectamos a la aplicación, a este mismo URL. Vamos a hacerlo con una ventana privada que no estoy logado. Y si lo hemos hecho bien, no tenemos que ver el listado. No hay entrada que coincida con su solicito. Porque solo lo puede ver la persona que la ha creado. Increíble. Increíble. Bien. Y si... Vamos... Si... Bueno, eso ya funcionaba de antes. No... Lo del plugin no ha hecho nada. Venga, si quitamos... Vamos a quitar eso. Para que vea que... Si no, si... Si quitamos la condición. Y guardamos. Y nos vamos a la entrada. Ahora sí aparece. ¿Eh? Chan, chan. Especialmente. 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 Ya... Vamos a hacer ahora... Nos quedan 20 minutos y tenemos que hacer dos cosas rápidas. Primero, hemos dicho que vamos a hacer una aplicación que liste mascotas y factura. Pues vamos a hacer que mezcla en la vista los datos de la factura con los datos de la mascota para que sea la mascota facturable y que sea vendible. ¿Qué necesitamos? Venga, un punto más para que diga que necesitamos. Para poder mezclar campos de dos formularios. Dos puntos menos. Si no lo sabéis, dos puntos menos. Un plugin. Un plugin. Necesitamos otro plugin para poder hacer esa funcionalidad que no... Que no la tenemos. Que es mezclar datos de dos formularios en una vista. Necesitamos otro plugin. Que no lo permita. Y en este caso, otro plugin de Gravity que se llama MultiPerforms. MultiPerforms que lo permite eso. Mezcla varios... Varios... Campos de varios formularios en el mismo formulario. Extraemos aquí. Cortar. Pegar. Mover a la papelera. Lo tenemos ahí. Plugin. Activar. Ya lo tenemos activado. Nos vamos otra vez a Gravity View. Editamos. Y aquí nos deja... Ha cambiado esto. Ha puesto este botón. Que es añadir una condición de unión. Y entonces, ¿qué queremos? Queremos que en este vista de mascota aparezca también... Bueno, según por el campo nombre de mascota, seleccionamos el campo facturación. Que va a ser que nos deje seleccionar... Vamos a poner nombre de mascota. O sea, quiere decir que cuando haya un Jorge en facturación y un Jorge en mascota, nos una y nos una los datos de uno y otro. Guardamos y ya hemos hecho el join. El join del formulario de mascota con el formulario de facturación. Y si nos vamos ahora aquí, podríamos añadir... En vez de nos deje añadir campos de mascota o campos de facturación. Entonces, podemos poner aquí el nombre de la empresa. La dirección no la vamos a poner otra vez porque... El nombre de la mascota no la vamos a poner otra vez porque ya lo tenemos del otro campo. El precio. El precio. Podemos poner el precio. La fecha de la factura. El número de la factura. Las monedas, no. Si está completa. Bueno. El estado, si está pagada. La fecha del pago. El método de pago. Un montón de cosas. Y ahora tenemos aquí una vista. Vamos a guardar. Que no nos va a salir porque no tenemos datos de facturación. Pero ahora podemos dar de alta. Como hemos puesto que los datos que estén vacíos no aparezcan, no aparecen. Pero si tuviéramos, vamos a hacer que vamos a dar de alta una factura, ¿no? Previstualizar. Vamos a poner el nombre de la empresa. Que ponemos Potencia Pro. Potencia Pro. Vamos a poner el sitio de mi empresa. Que ya lo tengo aquí guardado. Se pone solo. Vamos a poner la elección de la empresa. Autorrellenable. Impresionante, ¿no? Fecha de hoy. Estamos a 2 de marzo. No, es 4 de marzo. Y número de la factura. 001. El primer dato que vendemos. Gracias por contactar acá con nosotros. Si vamos aquí. Ya tenemos una mascota. No, una factura. Lo que nos hemos puesto es que se llame... Que se llame... La mascota se llame Jorge, ¿no? Si no, no se va a conectar. Nombres de mascota. Producto, nombre de mascota. Algo hecho mal. En el formulario... Claro, es que el nombre... Hemos puesto el nombre de mascota al precio. Pero esto debía ser precio. Y deberíamos añadir un campo. Que sea... Que sea... Lo he puesto dos veces. Que sea... Hórrate... Este que sea... Nombre, mascota. Lo guardamos. Siendo rápido porque ya nos quedan 15 minutos. Vamos a la entrada. Facturación. Vamos a editar. Nombres de mascota. Vamos a ponerle Jorge. Actualizamos. Ya tenemos... Una factura. Un nombre de factura. Una vista. Vamos a ver la vista. Y todavía no nos aparece. Algo nos queda por así. Seguramente. Hemos cambiado el nombre del campo. La parte no está aprobada. Claro. La entrada no está aprobada. Y en esa vista no has puesto que se vea lo que nos han aprobado. Sí. La vista de antes. Lo que pasa es que estaba por el nombre de precio. No el nombre de mascota. Pero ahora... Tenemos... De... El formulario mascota. El nombre... El campo nombre de mascota. Tiene que enlazarlo que el formulario de facturación nombre de mascota. Cuando ponía precio. Si está puesto... ¿Qué? Que lo demostrar... El mismo... La vista... Estamos añadiendo cosas a la vista que ya teníamos. Con lo cual no... Eso no... Le damos aquí. Le damos a cancelar. Pues no sé porque no nos está dando... No nos está enlazando bien. Pero debería... De hecho debería estar enlazadísima. La facturación de mascota es la misma. Bueno, vamos a añadirlo por el campo ID. ID de la entrada. ID de la entrada. Que la 2 es la 1. No importa que no esté la entrada única metida. Aquí debería salir. Aquí la entrada única también podemos meterlo. Pero no hace falta. Aquí podemos poner también el mismo. El nombre de la empresa. Si no, no me entero. Si no, no me entero. De la cosa. Algo me estoy perdiendo porque debería aparecer aquí. Link. Vista de la empresa. En el detalle de esta entrada. Está bien. Está todo perfecto. ¿Pero los campos en los dos camularios están ampliados exactamente ahí? Sí, porque estos son... Lo he añadido desde aquí, ¿sabes? Yo añade el campo... El nombre de dicha ahí no está, ¿no? Sí, el nombre... ¿Dónde? Bueno, está aquí al principio. El nombre de la mascota. El nombre de la mascota. El nombre de la mascota. ¿Y en la factura también se llama nombre de la mascota? De igual que sea otro nombre distinto. Pero está diciendo que el contenido de esto tiene que ser el mismo que este. Y debería de... No sé. Algo... Así debería de funcionar. Esto funciona así. Si enlaza una cosa con otra. Debería de funcionar. A ver si es lo de ocultar campos vacíos. Ahora sí. Potencia, pero... Y está adecuada. No sé. Ya hemos hecho lo mismo que antes. No sé lo que hemos hecho distinto. Pero algo hemos hecho distinto. Sí. Hay un error crítico. Un error crítico. Un error crítico. Vamos a darle para atrás y empezar desde principio. A ver. Actualizar. Todas las vistas. Ver. Ha habido un error crítico, pero lo muestra. Como ya estamos terminando. Ya eso. Bueno. Así un poco se hace. Se le hace todo. Que vamos a ver ya el último. Que quedan diez minutos. Y es una cosa súper importante. La... La... Campos repetitivos. O sea que podríamos poner. Que por ejemplo. Si la... Tuviera más de un dueño. Que facturación. O eso. ¿Cómo se hace eso? Con un plugin. Tú ya has aprobado. Tú tienes súper saliente. En este... En este taller. Un plugin que se llama. Gravity Forms. Gravity Forms. Nested Forms. Nested Forms. Nested de anidado. Vamos a la web. Lo instalamos. Plugins. O sea como ves. Con todas estas tecnologías. Gravity Forms. Tiene Gravity Forms. Gravity View. Gravity Flow. Que es para... Hacer como... Workflow. O sea como... Cosas enlazadas entre las... O sea. Acciones entre una cosa y otra. Y se pueden hacer aplicaciones con esto. De una forma brutal. Y en realidad lo que estamos... Lo que... Lo que... Estamos creando son... Custos Post Type. Porque todo lo que... Todas las vistas es un Custos Post Type. Las entradas son un Custos Post Type. Los formularios son un Custos Post Type. Todos son... Custos Post Type. ¿Y qué hace este que no... Las vistas. Ah. Eso es lo que hemos visto al principio. El ACF... Tú puedes... Tú puedes hacer... Tú puedes hacer esto. Crear los datos y... Y... Tener entradas. Pero no puedes verlas. Sin programar. Necesitas... Programar... La vista. O sea... Lo que hace todo lo que hemos visto en Gravity View. La vista a editar. La vista... Tres tipos de vistas. Editar. Borrar. No sé qué. Todo eso. Tienes que programarlo. A mano. Y es como se hace ahora mismo. Es lo que hacen los programadores de Wordpress. Los programadores de Wordpress. ¿Pero si instalas el clon y el motor automáticamente la vista? No. ¿Puedo hacer las vistas para la de Custos Post Type? En Elementor es posible. Pero la pregunta es... En Gutenberg no. En Gutenberg no. En Gutenberg no. Vale. No. No. Tampoco. No es súper difícil. Por eso tienes que hacer un bloque. Con Avances Custos y Pro tienes que hacer un bloque. Declarar bloques. Y decir dónde van a estar pintados. Si va a estar pintado con esta forma de tabla. Eso hay que programarlo. Vale. ¿Qué vamos a poner de datos anidados? Los dueños de la mascota, por ejemplo. Dueñas. Asociaciones. Asociaciones, venga. Claro. Asociaciones. Pero la cosa es que sea más de uno. ¿Qué? Tiene que haber más de una asociación para crear campo... Claro que esto es una aplicación para que muchas asociaciones tengan activa a los perros que están en adopción. Estupendo. Pues creamos un formulario de asociaciones. Sí. Asociaciones. O los perros mismos que tengan un campo de asociación. Vale. Nombre, asociación. 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 Y... ¿Qué más? Pues más asociación. Vamos a ponerse. Vamos a ponerse los nombres que tenemos en el CIF. Ya está, porque si no es que tenemos siete minutos. Tengo que dar poco tiempo. El número, que va a ser el CIF. Lo guardamos. Y ya tenemos tres formularios. Mascota, no sé qué asociaciones. ¿Cómo hacemos para que los campos sean repetitivos y tal? Gracias que hemos estado en este problema. Entonces, entramos al formulario de mascotas, que queremos que asociación sea un campo dentro de las mascotas. Y aquí, en los campos que podemos añadir, deberíamos ver... Tenemos que tener un campo nuevo, que no me acuerdo dónde está, pero lo vamos a encontrar rápidamente. Que sean estos. Captcha, selector, campo de entrada no, campo de presión no... Tiene que estar en algún sitio. Campo personal... A ver si... ¿Acho de plugin? Creo que sí. Plugin. Está arriba. Ah, no, no, está todo. Muy bien. Dos puntos para este señor más... Segundo aprobado. Formulario. Mascota. Campo avanzado. Y sí que se ensale, eh. Muy mal, eh. Yo creo que estaba alto en Gravity View. Gravity View? No. No. Tiene que haber un campo que sea en este. ¿Que se llama qué? Nested. Que nos deje. ¿Dentro del campo? ¿Una opción? ¿Dentro del campo? ¿Qué quieres? Ah, mira, arriba hay un buscador. ¿Aquí? No, 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 no. Señor. Debería estar aquí. Debería estar ahí, no sé. Hay que hacer algo diferente, me estoy acorde... de algo. ¿Qué pasa en estos casos? A lo mejor ya estemos cansado y no me acuerdo, vamos a mover la más vista de la voz del plugin a ver cómo se usa, a ver qué hacer. Gravity phone simple no sé qué. ¿Qué hacer? Campo repetitivo, simplemente documentación. ¿Cómo es la besta funcionalidad? Paso 1, crear un formulario. Añadir un nested field a tu parent form. Ah, nested form. Tiene que ser un formulario nested form. Un formulario de los nuevos. No, un nested form field. Paso 3, selecciona el campo que sea. Y aparece eso, solo hay que crear. Cada formulario, un parent form y un child form. El child form será el nested del parent form. Muy bien. Añadir un nested form field. ¿No? ¿Nested form field? No hay que hacer nada. Yo creo que decía, es todavía. Vamos a actualizar. Esto al editar, debería aparecer aquí un nested form field. No aparece, por algo, a lo mejor que hay que actualizarlo, no sé. Bueno, cuéntanoslo, por lo menos. No si no, les voy a enseñar en otra, les voy a enseñar en una aplicación que tengo hecho, que esta es, les voy a enseñar para eso que funciona. Esta aplicación la hice con toda esta tecnología que es para que los economistas de Sevilla, en Cádiz también están, en Cádiz Sevilla, los economistas se registren y pongan aquí su currículum y los jueces, cuando tengan un juicio, se conectan a esta página y revisan que economista tiene el conocimiento que ellos necesitan, por ejemplo, evasión fiscal en Andorra. Pues se conectan aquí y pueden buscar al economista que les convenga. Este formulario, aquí están todos los formularios de plan de realización y los economistas de España, porque son economistas de Sevilla o economistas de todo el resto de España o economistas de lo que sea. Y después están los ejercicios en los que el economista ha ejercido, las formaciones que tiene, que también es un campo, un formulario repetitivo, los nombramientos que tiene, todo ese tipo de cosas. Pues si vamos al formulario principal, que es el de economista, pues tiene la cualificación, no sé qué, no sé cuánto, y tiene aquí los ejercicios. Aquí sí aparecerán los campos avanzados, nested form, que es lo que debería haber aparecido en el otro. Si añadimos un nested form aquí, cuando vas a añadir nested form y te dice qué formulario es el que quieres meter aquí, borde de formaciones. ¿Y qué campos de formaciones? Pues el ejercicio, la entidad y no sé qué. Pues mete aquí, mete aquí los datos y cuando le das a añadir un ejercicio, si le damos a añadir un ejercicio, añadir un nombramiento o añadir información que son campos anidados, le damos a añadir ejercicio y te aparecen los campos del formulario que quieres que rellena, le das a guardar y guardas tantos ejercicios como quieras. Y si vemos, y si vamos a una entrada, vamos a salir sin guardar, pues esta aplicación está funcionando de real, esto lo está viendo los jueces ahora mismo, si nos cargamos algo, no lo estamos cargando. Esto tiene 34 entradas, en tanto economistas de España, vamos a ver lo de Sevilla que estará más actualizado. Si vemos lo que tiene Francisco Corredera, pues tiene un montón de ejercicios, tiene cuatro nombramientos, un ejercicio y cuatro formaciones. Y si vamos a su vista… vea, hay vistas de jueces, son las vistas que ven los jueces y hay la vista de los mismos economistas que pueden consultar sus datos y otras vistas que son para consultar sus datos y otras vistas, hay de tipo de vista. Si vamos aquí a una lista que tiene como el listado de toda la gente, si le damos a editar, el hombre puede editar su dato y puede añadir un ejercicio nuevo, estos son los campos anidados. Añadir otro nombramiento nuevo y puedes eliminarlo y puedes editar solo un… puedes editar solo un nombramiento también. Todo eso. O sea, es mucho más… O sea, complicación. Solo la das la opción pro, o sea, esto es una cosa ya muy pro, porque puedes editar sus campos anidados que son nombramientos. Por ejemplo, ahora estoy haciendo una tienda que va a vender un libro de familia, pues puedes meter tantos hijos como quieras, entonces será un campo anidado y de ese tipo de cosas. Y… Tengo una pregunta. Venga. Y todo esto, cuando tú ya estás programando tu Wordpress, ¿cómo lo sacas? ¿Con últimas entradas? El… No, lo sacas con la vista. En la vista… El mantenimiento. Sí, sí, sí. Lo sacas con la vista. En la vista de las entradas que ha ido de alta aquí. Sí, pero cuando tú estás programando y ahora tú quieres que alguien entre, ¿eso cómo lo llamas? ¿Con últimas entradas o con una página que está esto? No, se ve… Las entradas están dadas de alta, las entradas del formulario, están dadas de alta aquí, en entradas. Dentro de Gravity Forum, entradas. Estas son todas las entradas dadas de alta. Y si quieres… Pero esto se ve en… Estas entradas se están viendo en el backend, digamos, ¿no? Aquí. Si quieres que las veas en el frontend, necesitas Gravity View. O sea, hacer una vista aquí, diseñar aquí una vista. Dentro de las vistas, diseñar una vista que tire del formulario y entonces se muestra. O sea, te necesitas crear una vista con Gravity View para poder recuperarla. Si no, no se pueden recuperar. No son entradas ni en páginas. Ni en entrada ni en páginas se crea nada. Esto solo se crea dentro de los plugins de Gravity View y eso. ¿Pero se crea como una custom post-tie? Que se crea como una custom post-tie, claro. Esto es un custom post-tie… Sí, pero te lo creas de Gravity Form. Propio de Gravity Form. Bueno. Dentro de entrada… En esa entrada, estos son custom post-tie. Sí. Y si entras en la documentación… Si hay algo que quieres hacer que no se puede hacer con los plugins, dentro de la documentación te dice cuál es el nombre y tú puedes entrar y programarlo como en ACF exactamente igual, porque estos son custom post-tie, custom post-tie entradas de Gravity Form. Sí. Y esto es una vista, es un custom post-tie, vista de Gravity Kit. Son custom post-tie y custom post-tie… Pues a la otra. Es maravilloso. Genialista. Gracias. ¡Gracias por ver el tema! ¡Suscríbete al canal!